¡Ay, mis amigos están tristes! ¡Music Theater de Madrid! ¡Un aplauso muy fuerte para Ana Fernanda! ¡A Madrid! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál es la que ves que me muero de ser! ¡Suscríbete al canal!